Si alguna vez te has preguntado cómo miles de vendedores alrededor del mundo hacen que sus productos lleguen a millones de clientes a través de Amazon FBA, estás en el lugar correcto. En este curso completamente gratis te vas a sumergir en el apasionante universo de Amazon FBA. Vamos a estar aprendiendo los conceptos básicos hasta estrategias un poquito más avanzadas para empezar a vender en Amazon. Sin más, comencemos. Me presento rapidísimo, mi nombre es Mauricio y desde hace más de tres años soy seller aquí en México. He estado expandiendo mi negocio a Estados Unidos y en este periodo de tiempo me he dedicado también a gestionar cuentas de 6 y 7 cifras mensuales en Estados Unidos, también por acá en México. Y últimamente a través de mis redes sociales comparto mi experiencia y asesoro a vendedores que quieren iniciar en el mundo de Amazon. El video va a estar dividido con timestamps, entonces siéntete libre de elegir el módulo que más te guste, brincarte por módulos. Y ahora sí, comenzamos. Va, ahora sí, primero lo primero, tenemos que crearnos una cuenta como vendedor, para eso nos vamos a ir a sell.amazon.com y una vez en este sitio, vamos a darle clic aquí donde dice Regístrate. Ten a la mano un par de cosas. Correo electrónico, no necesariamente tiene que ser profesional, puede ser un Gmail, tarjeta de débito o crédito, se puede perfectamente ambas, no tiene que ser necesariamente de crédito. Una identificación, tu tax ID, identificador fiscal, número de teléfono y un estado de cuenta bancario. Ahora, lamentablemente no voy a poder hacer el proceso paso a paso porque ya tengo una cuenta y se conflictó el sistema, pero estos son screenshots de cómo se ve ya el paso a paso creando la cuenta. Aquí podemos ver, mismo Amazon nos dice que vas a necesitar identificación, estado de cuenta bancario, una tarjeta de crédito débito para que te puedan cargar ahí y tu número celular. Le damos donde dice comenzar y hay que seleccionar primero de dónde es nuestro negocio. En este caso, pues el ejemplo está como que es de Estados Unidos. Business type, aquí suele haber mucha duda. ¿Por qué? Cuando le das individual es que vas a trabajar como tú, como persona física. Si le das como empresa es que tienes una empresa registrada, por lo tanto trabajarías como esa empresa. También te salen otras opciones como que eres una asociación civil o una asociación civil sin fines de lucro o algo así. Solamente hay dos opciones muy comunes, individual o empresa. Si vas a trabajar con tus datos de persona física, hazlo como individual. Si vas a trabajar como empresa, o sea que tienes una LLC registrada, hazlo como empresa. Nota aquí, no necesariamente tienes que tener una empresa para, si estás fuera de Estados Unidos, no necesariamente necesitas tener una LLC en Estados Unidos para poder darte de alta. Entonces, perfectamente puedes hacerlo con tu información de cualquier país de Latinoamérica, básicamente. Entonces, si le ponemos que somos individuos, nos va a pedir nuestro nombre y apellido. Y confirmar. Siempre verifica que no tengas algún error de ortografía o similar para que todo esté en orden desde el principio. Confirmar y continuar. Confirmar nos va a solicitar después la información de contacto, puede ser la tuya igual, de dónde eres y tu fecha de nacimiento y tu nacionalidad. Es bastante sencillo, es ir llenando el formulario nada más. Aquí nos va a seleccionar qué tipo de documento vamos a proporcionar. En este caso puede ser una licencia de conducir, puede ser la identificación, puede ser tu pasaporte. Seleccionas de dónde es ese documento y le pones el número de ese documento en particular, así como su fecha de expiración. Te va a pedir tu dirección y te va a mandar un código, ya sea por mensaje o por llamada. Ingresas tu número celular y pones el código que te mande. Una vez tengamos eso, nos va a pedir que subamos la información bancaria. Esto es para corroborar nuestra dirección. En automático se te va a poner aquí, tú estás censurado, pero en automático se te va a poner tu nombre aquí. Debería ser el titular, la empresa o tú en este caso. Pones el nombre de tu banco, de dónde es el banco. Luego, el routing number, este si no lo sabes, si no lo conoces, por lo general son unos dígitos alfanuméricos. Pones tu banco en Google más routing number y te va a salir, es un número estándar por cada banco. Pones tu número de cuenta, fíjate otra vez tres veces que tu número de cuenta esté bien, porque ahí es a donde te van a estar depositando. Verificas y después vamos a subir nuestros datos de tarjeta de crédito débito, número de tarjeta, fecha de expiración y de quién es. El billing address, aquí puedes cambiarlo, pero se va a poner por default el que ya pusimos antes. Y aquí donde dice store and product information, store name, este va a ser como tu nombre de usuario, se puede cambiar después, puede ser la marca que tengas o si quieres vender como tu empresa. Es simplemente como el nombre de usuario, ahí es donde de repente vemos sold by y se ve un nombre de usuario. Este es el que va a aparecer. Aquí, si todavía no tiene nada de códigos de barras y no sabemos qué onda con códigos de barras, ponen que no tienes códigos de barras. No creo que tengas certificaciones de que eres veterano o minoría o algo así. Si la tienes, la añades. Y aquí, si eres el fabricante o dueño de la marca. Si ya tienes una marca registrada, y para acá aparece esto, es aquí. Si ya tienes una marca registrada, le pones que sí y te va a redirigir al proceso de registro de marca. Si todavía no tienes ninguna marca registrada, le pones que no. Y luego se puede registrar una marca sin ningún problema. Entonces, en este caso, vamos a suponer que no tenemos una marca. Le vamos a suponer que no. Siguiente. Aquí nos va a pedir que subamos fotografía del frente y del revés del documento que elegimos. En este caso, la licencia de conducir. Subes fotos una del frente, otra del revés. Y puedes seleccionar qué tipo de verificación de domicilio quieres subir. En este caso, la misma estado de cuenta funciona. Subes los documentos, ¿vale? Y luego te va a redirigir a la famosa videollamada. ¿Qué pueden pasar aquí? Dos cosas. Una, que te salga este botón de aquí, Join Video Call. Eso significa que ya hay un agente del otro lado esperando. O que te la agenden para cierto día. Solamente únete el día y a la hora que te toque. O si le pones Join, va a ser instantáneo. ¿Qué sucede en la entrevista? Solamente quieren ver que hay un humano y que seas tú el que está queriendo la cuenta. Te van a pedir que muevas la cara y te muestres tu documento. Entonces, también te van a la mano. Y listo. En un par de días, si no casi instantáneo, deberías de tener tu cuenta de vendedor verificada y creada lista para empezar a vender. Existen 38,500 softwares y herramientas para vender en Amazon. Las que yo utilizo y las que yo recomiendo son dos. La primera es Helium 10. Con Helium 10 vamos a poder hacer muchas cosas. Es una de las herramientas más completas que hay. Es la que nos va a ayudar para investigar productos, hacer investigación de palabras clave también. Estar haciendo temas de optimización de listados y tiene muchas herramientas de mantenimiento de la cuenta. Te da dashboards de tus números, de tus finanzas y también hace tracking de tus competidores. Tiene incluso aplicación móvil. Entonces, es una herramienta, un software muy, muy completo que vamos a estar utilizando. Aquí hay dos códigos de descuento para que los utilicen. 20% de descuento, los primeros seis meses o 10% de descuento cada mes. Y aquí están los dos códigos. Siéntanse libres de utilizarlos. La segunda es Kipa. Kipa nos va a dar una gráfica de historial de precios. Esto es muy útil para ver rápido si vale la pena entrar un producto o no. Si es que está Amazon o no. Y esta es completamente gratis. Kipa es completamente gratis. Ahora, ¿cómo se ve esto ya en Amazon? Número uno, Hillington se ve así. Vamos a poder ver la cantidad de ventas que tiene un producto. ¿Sí? Y número dos, Kipa se ve así. Nos va a poner esta gráfica aquí donde vamos a poder ver rápido si Amazon está vendiendo ese producto. Y también vamos a poder hacer un monitoreo de los precios. Ver qué tanto sube o baja a través del tiempo. Esto incluso como compradores nos sirve para ver si están ofertas. Si realmente están ofertas un producto. O si solamente le están subiendo previo a por ejemplo el Black Friday y luego le vuelven a bajar. Entonces, Hillington y Kipa son las dos herramientas que vamos a estar utilizando. Y las que yo personalmente te recomiendo utilizar. Vámonos metiendo ya un poquito en lo que es Amazon. Existen tres modelos de negocio. Como tal, al abrir la cuenta Amazon no te pregunta. ¿Y haces mayoreo? ¿Haces arbitraje? ¿Haces marca privada? Pero hay que tenerlos identificados. Simplemente para saber en cuál modelo de negocio estás. Y para saber cuál es el que te va a gustar más. Cuál es el que vas a hacer. Entonces, existen tres modelos de negocio principales. No todo es compra en China barato y véndelo a 5,000 veces su precio. El primero es el de mayoreo o wholesale. También se conoce como distribución. En este nosotros vamos a comprar productos directamente de fabricantes o distribuidores autorizados. De este tipo de marcas aquí. De marcas que ya están posicionadas. Como por ejemplo Dove, Crayola, Holes, Hot Wheels, Post-it. Son ejemplos de marcas ya posicionadas. A este tipo de productos y de marcas se les conoce como Brand Name o Brand Name Products. Entonces, si por ahí en algún otro video escuchan Brand Name Products. Saben que se están refiriendo a productos de estas marcas ya posicionadas. Que ya conocemos de toda la vida. El segundo es arbitraje. Arbitraje puede ser online o puede ser en tiendas de retail. Online es comprarlo en línea. O retail es ir directamente a la tienda en físico. Entonces, es retail arbitrage u online arbitrage. Pero el concepto es básicamente el mismo. En este nosotros vamos a encontrar y aprovechar las diferencias de precios. Entre plataformas minoristas o de medio mayoreo. Como puede ser Costco, Sam's, Walmart y Amazon. Entonces, encuentras un producto en oferta en Costco, en Walmart, en Target, en Sam's. Y la idea es que obviamente esté más barato. Que estés comprando más barato. Para poderlo revender más caro en Amazon y tener margen de ganancia. Los tipos de productos que vamos a estar revendiendo en arbitraje son los mismos que en distribución. Por eso está esta flechita que los conecta. Porque vas a Costco y te puedes encontrar productos de Crayola, de Dove. Vas a Sam's y te puedes encontrar Hot Wheels o Post-it. Entonces, es como el hermano menor del mayoreo. Si lo quieres ver así. Entonces, arbitraje. Ir a tiendas de retail. Encontrar productos en oferta. Y revenderlos en Amazon más caros. Y el tercero. Y el más famoso. Es el de marca privada o Private Label en inglés. Es donde nosotros vamos a crear una marca propia. Y desarrollar productos exclusivos. Es el famosísimo ahora sí. Compra en China y vende en Amazon. Compra en Liova y vende en Amazon. Pero la idea de marca privada es que los productos que nosotros vayamos a vender. El cortador de verduras que nosotros vamos a vender. Sea de nuestra marca. De nuestra autoridad. Por lo tanto, nosotros seríamos dueños de ese producto. Y sería un producto exclusivo de nosotros. ¿Vale? Entonces, en general. Esos son los tres modelos de negocio principales. Que tú puedes hacer en Amazon. Ni siquiera voy a hablar de Dropshipping. Porque no me interesa Dropshipping. No hablo de Dropshipping. Entonces, otra vez. Mayoreo, arbitraje y marca privada. Desde mi punto de vista. No hay ni uno mejor que otro. No funciona uno mejor que otro. Hay quien se dedica 100% a mayoreo. Hay quien se dedica 100% a marca privada. Y le va muy bien. Pero yo considero que hay perfiles que se acoplan mejor a cierto modelo de negocio. ¿Vale? Entonces, según tu perfil. Puede ser que te guste más el de mayoreo. Puede ser que te guste más estar haciendo arbitraje. O puede ser que te guste 100% crear productos. Estar en temas de marketing y demás. Entonces, te vas por marca privada. Estos son los tres modelos de negocio que existen en Amazon. Un concepto básico y que hay que tener súper presente cuando estemos vendiendo en Amazon. Es de lo principal que hay que conocer cuando estemos vendiendo en Amazon. Es el Buy Box. El Buy Box o caja de compra es como tal esta cajita de aquí. ¿Vale? Es donde nosotros vamos a poder ver el precio, si es enviado por Amazon y quién lo vende. ¿Vale? Si nosotros, en este caso, le damos comprar ahora, le estaríamos comprando a Premium Supplies Limited. Vamos a profundizar un poquito más. Si te fijas, hay nueve opciones. Aquí está. Hay nueve opciones de venta para el mismo producto. Está Special Supply, está Beauty LLC, está Builds Deals, está Misaf, incluso estaba por aquí Amazon Warehouse. ¿Esto qué significa? Significa que para el mismo producto, para este paquete de baterías Energizer, puede haber otros revendedores de la marca. Entonces, si nosotros somos distribuidores de Energizer o encontramos Energizer en el Costco y lo estamos comprando este mismo producto, nosotros podríamos poner una oferta dentro del mismo producto y aparecer nosotros como vendedores aquí también. Entonces, en este caso sería Vendedor Mauricio Astro Sellers, Vendedor Beauty LLC, Vendedor Special Supply. Ahora, ¿qué define quién es el que tiene el Buy Box? Porque el que tenga el Buy Box, el vendedor que aparezca aquí, es el que va a estar teniendo las ventas. El que si yo le doy comprar ahora, va a salir de su inventario y le va a dar la venta a Amazon a Premium Supplies Limited. ¿Qué es lo primero y las primeras dos cosas en que Amazon se fija? Número uno, que esté enviado por Amazon, o sea, que sea FBA, que el producto esté en la bodega de Amazon, ¿sí? Y, segundo, el precio. Entonces, por ejemplo, ahorita el producto que tiene la oferta destacada está a $19.50, está Amazon Warehouse por aquí, pero el vendedor, el segundo vendedor que puede competir es Special Supply. Entonces, en este caso está a $19.99, por eso no tiene el Buy Box, ¿cómo se llamaba? Special Supply, Beauty LLC, incluso está un poquito más caro, $4 más caro. Entonces, aunque esté en Amazon, o sea, que sea enviado por Amazon, si no podemos igualar el precio nosotros, si no podemos igualar la oferta, el Buy Box se le estarían quedando solamente los vendedores que puedan ser competitivos, o sea, los vendedores que puedan igualar la oferta. Para igualar la oferta se necesita igualar el precio y que esté enviado por la bodega de Amazon, que esté enviado FBA, ¿vale? Por aquí había otro vendedor que podemos utilizar como ejemplo, que lo enviaba el mismo. Por ejemplo, vemos que Build His Deals dice envío por Build His Deals, vendedor Build His Deals, ¿vale? Esto significa que lo está enviando el mismo desde su casa. Entonces, una prioridad para Amazon, otra vez, es que el producto esté en su bodega, por lo tanto, que se esté haciendo FBA y de esa manera vamos a poder ser competitivos. Otra vez, ¿cómo podemos competir por el Buy Box? Igualando el precio y que nuestro producto esté en la bodega de Amazon. De esa manera, el Buy Box se rota, el Buy Box se comparte y aparecería Premium Supplies y aparecería yo si vies que puedo igualar la misma oferta. Y aquí es donde entra en juego Kipa. ¿Por qué? Porque con la extensión de Kipa nosotros vamos a poder ver si Amazon vende el mismo producto o no. En este caso, cuando la gráfica está naranja, significa que Amazon está en el Buy Box. Por ejemplo, vimos que Amazon estaba en el Buy Box por aquí, estaba como Amazon Warehouse, estaba como mismo Amazon vendedor, Amazon.com, ¿vale? Entonces, cuando Amazon está en el Buy Box, realmente por tema de precios y de algoritmo, porque ellos no sueltan el Buy Box, puede ser complicado competir contra ellos. Entonces, si tenemos Kipa y vemos que la gráfica está toda naranja, suponemos, o más bien, no suponemos, sabemos que Amazon está en el Buy Box, que no suelta el producto, por lo tanto, competir realmente va a ser un poquito complejo. Por otro lado, si tenemos una gráfica en la que vemos espacios en blanco o que está todo en blanco, significa que Amazon a lo mejor entra, pero sale y luego lo entra, pero lo salió. O sea, que no está tan constante como aquí. Y si está todo en blanco, veríamos que no está Amazon ahí y que son solamente revendedores, por lo tanto, nosotros podríamos ser un revendedor más de ese mismo producto. Ahora, importante destacar, esto de acá, este Buy Box, esta competencia en el Buy Box, se da si estamos revendiendo un producto, ¿vale? Si estamos siendo distribuidores, si estamos haciendo arbitraje de un producto. Energizer ya existe, el producto ya está, hay muchos y puede haber muchos vendedores para el mismo producto. Caso contrario, si nosotros estamos vendiendo un producto, entre comillas, genérico, por ejemplo, un cortador de verduras, si se fijan, no hay ningún otro vendedor aquí más que Fifth Start Direct US, ¿vale? ¿Por qué sucede esto? Porque él tiene una marca registrada. La marca se putsea, supongo que así se pronuncia, ¿vale? Entonces, en este caso, la competencia no se da en el Buy Box, porque al tener registro de marca, nadie más que tú puede vender ese producto en esa página de producto, en ese ASIN, en este Buy Box, ¿vale? ¿Dónde se da la competencia de productos de marca privada? Acá, en los resultados de búsqueda. Si tú buscas cortador de verduras, va a haber 30,500 cortadores de verduras. Además, la competencia se da acá, en los resultados de búsqueda, y aquí es otra historia a competir. Vamos a profundizar en eso, pero es importante distinguir cuando nosotros tenemos nuestros propios productos, no va a haber otra competencia en el Buy Box, porque para ojos de Amazon, este producto es de nuestra marca, por lo tanto, nadie más que nosotros podría venderlo. En el dado caso de que alguien se meta a nuestro listado, como aquí, que hay otros vendedores, nosotros, al tener registro de marca, podríamos hacer un caso y denunciar, meter un caso para que saquen ese vendedor de ahí, porque evidentemente no tiene permiso de estar vendiendo esa marca. Esa es nuestra marca, ¿vale? Entonces, otra vez, cuando estamos haciendo mayoreo o arbitraje, la competencia se da aquí, en el Buy Box, hay que tener la oferta destacada, y cuando tenemos productos de marca propia, la competencia se da en los resultados de búsqueda. Hay que saber destacar, hay que pagar publicidad, todo eso vamos a platicar ahorita. Yo creo que todos hemos escuchado 35,500 veces al día la palabra producto ganador, encuentro un producto ganador, y vas a salir de la miseria en la que vives. Yo detesto decirles productos ganadores, hay productos viables, ¿vale? para que nosotros podamos vender también. Black Box es la herramienta de Helium que nosotros vamos a estar utilizando para, de todos los millones de productos que tiene Amazon en su catálogo, filtrarlos, vamos a ponerle criterios para filtrar esos productos y empezar a encontrar esos productos viables, empezar a validar nichos donde nosotros podamos meternos y competir también. Es donde vamos a empezar a sacar ventas en nichos y en productos que no estén tan competidos. Dudas, hay productos ganadores 100% que tengan muchísima demanda y muy poca competencia, realmente es bien difícil encontrar ese tipo de productos. ¿Qué es lo que hay? Hay mercados, hay nichos que no están tan competidos, que apenas están madurando y que nosotros podemos entrar ahí y competir, meter un producto, competir y sacar ventas de ese pedacito de pastel, ¿vale? Entonces, como tal, por favor, saquete a la cabeza que vas a encontrar un producto con muchísima demanda y cero competencia. O sea, si lo haces, te aplaudo, pero es muy complicado hacerlo, simplemente porque no es posible. Así como yo tengo acceso, millones de vendedores tienen acceso a estas herramientas, entonces es una de las desventajas de vender en Amazon que se puede saturar el mercado muy raro, ¿no? Entonces, ya no te mareo más. Blackbox es la herramienta, esto ya es dentro de Helium 10. Y si te fijas, tiene número uno, vamos a poder seleccionar el marketplace en el que creemos vender, los datos cambian. Si quieres vender en México, selecciona el de México. Si quieres vender en Canadá, selecciona el de Canadá, porque los productos y los datos cambian. Entonces, primero selecciona el marketplace en el que quieres vender, ¿va? Y vamos a poder empezar a filtrar. Primero, la categoría. La categoría, siempre me preguntan ¿Qué categoría me recomiendas? ¿Cuál categoría es la mejor? No hay una categoría mejor que otra, ¿sí? No existe una categoría mejor que otra. ¿Que hay categorías más grandes que otras en tamaño y en revenue en general? Sí, sí las hay. Por ejemplo, los suplementos es de las más grandes. No significa que si tú entras a vender un suplemento, vas a hacerte millonario. Hay productos viables en todas las categorías y hay productos que no son viables en todas las categorías también. Entonces, mi primera recomendación, bueno, si ya tienes una categoría en mente que te guste, si quieres vender productos de bebés, si quieres vender algún tipo de, no sé, de accesorio para cámaras, si eres fotógrafo, si ya tienes una categoría muy en mente, busca productos ahí. Si estás buscando lo que encuentres, si vas a la que encuentres, vete categoría por categoría y vamos a ir encontrando productos en todas las categorías. Entonces, un tip que yo te doy es que no selecciones todo, ¿vale? Si seleccionas todo, vamos a volver loco al sistema y nos va a mostrar un poquito de todo y no nos va a aparecer nada. Entonces, seleccionamos una sola categoría. El review count es la cantidad de estrellas que tiene un producto, ¿vale? Entonces, si aquí nosotros empezamos a limitar la cantidad de reviews que tiene un producto, evidentemente, entre menos reviews tenga un producto, pues menos competido va a estar. Entonces, nosotros podemos limitar la cantidad de reviews que tiene un producto. El rating es el promedio, el promedio que tiene ese producto. Entre menor calificado esté el producto, significa que peor es ese producto. Un producto de tres estrellas va a tener muchos malos reviews, así que un producto de cinco estrellas va a tener muy buenos reviews, por lo tanto, es más difícil competirle. Nosotros podemos limitar también la cantidad, el promedio que tienen esos reviews. Entonces, si nosotros ponemos un producto que tenga, por ejemplo, 4.6 estrellas, nos va a mostrar productos de 4.6 estrellas para abajo y con menos de 300 reviews. El BSL Rank, yo no le hago mucho de caso. Ahorita vamos a ver cómo se ven todos estos filtros en una página de producto para tener bien aclarados los conceptos. El BSL Rank yo no lo utilizo mucho, no me dice mucho. El Shipping Size, aquí es donde nosotros vamos a poder empezar a limitar el tamaño de nuestro producto y el peso de tu producto. ¿Para qué quisieras que tu producto esté ligero? Para ahorrarte dinero en temas logísticos. Entre menor sea tu producto en tamaño y en dimensiones, más barata va a ser la logística de Amazon y más barata va a ser la logística externa que tengas para que tu producto llegue a la bodega. Fulfillment, puedes seleccionar FBA o FBM. El número de imágenes es tal cual el número de imágenes que tiene un producto. Entonces, si, por ejemplo, te encuentras un producto que está vendiendo mucho y solamente tiene dos imágenes, quizás si tú metes un producto igual o mejor y tienes las seis imágenes o siete imágenes que Amazon te permite, cualitativamente tu producto sería mejor, tu página de producto sería mejor que tu competencia que solamente tiene dos imágenes. Entonces, podrías intentar buscar también productos que tengan poquitas imágenes para ganarles en la parte cualitativa. La cantidad de variaciones, una variación es, por ejemplo, color y talla. Entonces, entre más variaciones tenga un producto, quizás va a ser más difícil meterte tú también ahí porque puede ser que ese producto tenga de diez variaciones, esas nueve variaciones estén muy bien vendidas. Entonces, puede ser un poquito complejo y nos pueden ocupar muchos resultados de búsqueda. Puedes limitar la cantidad de variaciones que tiene un producto. También, si no quieres meterte a un nicho o a un producto que necesite muchas variaciones para que se venda bien, como, por ejemplo, una playera que puede ser playera chica, mediana, grande, azul, roja, verde. Hay que adivinarle también cuál es el color y la talla que nos va a funcionar mejor. Entonces, podemos limitar la cantidad de variaciones. Podemos incluir en el título palabras y podemos excluir del título palabras si no quieres que te salga algo en particular o si quieres que te salga algo en particular. Puedes limitar la cantidad de vendedores que tiene un producto en el buybox, o sea, de dos a seis vendedores. Esto es cuando estamos buscando productos para mayoreo y para arbitraje, ¿vale? Vamos a poder limitar la cantidad de vendedores que tiene ese ASIN, ese producto, en el buybox. Vamos a poder buscar por marca y por vendedor si es que quieres ver exactamente que está vendiendo un vendedor en particular. Así como que vamos a poder excluir marcas y excluir vendedores también. Aquí, aparte de sales, vamos nosotros a protegernos. Yo lo veo como un tipo de protección donde vas a poder poner mínimo a qué precio quieres que se venda un producto y también puedes ponerle un máximo incluso si no quieres vender productos de 100 dólares porque que se venda a 100 dólares no significa que a ti te va a costar un dólar. Por lo general, entre más caro es un producto, también más cuesta. Entonces, puedes protegerte también del lado máximo y ponerle 70 dólares. Toda esta parte de cuánto ha cambiado el precio y las ventas y las ventas año con año a mí no me interesa mucho. Si te quieres poner más analítico, adelante. Y monthly revenue, tú puedes poner cierta cantidad de ventas mensuales. Lo cual, si lo quieres ver así, si multiplicas 100 por 24, o sea, es lo mismo que tú en el revenue le pongas la cantidad, ¿vale? Entonces, es lo mismo. No supe multiplicar. Y no supe multiplicar. Pero, vale, entonces va a ser lo mismo que tú pongas 100 por 24 aquí a que le pongas 2,400, ¿va? Entonces, va a ser lo mismo. No pasa nada si haces esto o si haces esto. Yo mínimo le puedo que venda 150 unidades, 200 unidades, eso depende de ti. Ahora, algo bien importante de los filtros de Blackbox. No hay reglas. Dentro de las reglas no hay reglas. ¿Por qué? Porque si yo digo que le pongas 24, a lo mejor te dan así ciertos productos. Pero, si yo hago esto, si le pongo 29 y le pongo 310, van a salir otros productos. Entonces, mi recomendación es que eches un clavado en Helium, que entiendas bien qué hace cada filtro, que juegues con esos filtros para estar encontrando productos. Porque cada dólar que le muevas para arriba o para abajo, cada review que le muevas para arriba o para abajo, incluso cada libra que le subas o que le bajes, te va a estar mostrando productos diferentes. ¿Va? Entonces, la única regla es que no hay reglas, diviértete utilizando Helium, entiende qué hace cada filtro y empieza a explorar. Entonces, una vez tienes tus criterios, tus filtros ya llenos, le damos acá abajo en Search, que me estoy tapando yo, pero le damos acá abajo en Search y nos van a empezar a aparecer productos. En este caso, quizás yo fui muy agresivo con los filtros, por eso solo me está saliendo un producto, se me hace raro que solo me salga un producto. Se me hace raro que solo me salga un producto con estos filtros. Pero, precisamente para eso puedes... Mira, me sigue saliendo uno solo. Ahí está ya. Si eres muy agresivo con los filtros, te va a pasar eso. Entonces, juega con los filtros y acomoda por revenue de mayor a menor, ¿vale? Y te van a empezar a salir productos que tú puedes empezar a validar. Antes de adelantarme, vamos a hacer un repaso de cómo se ven estos filtros en una página de producto. Vale, entonces estamos aquí en... De hecho, fue el top seller que salió. Vende 17.000 unidades al mes, casi 18.000, es una locura. Ahora, vámonos a paso por paso qué significa cada filtro para verlo como se ve aquí en la página de producto. Número uno, el review count, la cantidad de reviews, son estas de aquí, la cantidad de reviews. En este caso, 45.587 personas han calificado este producto, ¿vale? De esas 45.587 personas que han calificado el producto, tiene un promedio de 4.6, ¿va? Entonces, si nosotros ajustamos este promedio de aquí y la cantidad de reviews, ya vimos qué sucede. En este caso, se nos hace un producto muy bien calificado, pero está muy grande. Es algo a lo que quizás yo no le competiría. Y le voy a mostrar la parte de qué sucede si nosotros encontramos productos que no estén tan bien calificados. Todos los productos sabios y por haber van a tener reviews malos. Todos. Si nosotros, por ejemplo, abrimos las reviews de tres estrellas, vamos a poder ver en qué está fallando el producto. En este caso, cambió el color, a lo mejor se despintó, se manchan de comida. Este, no entiendo, no entiendo de qué se está quejando. Está muy chiquito. Que a su bebé no le gustó. Quizás eso no lo podemos controlar nosotros. Se ve más grande en las imágenes. Entonces, ¿qué veo yo? Ya veo dos que se quejan de que el tamaño no es el correo. Entonces, ahí habría que ver tema de, oye, estoy haciendo un buen trabajo en las imágenes diciendo de qué tamaño es mi producto. Y, número dos, si hay personas diciendo que es muy pequeño, yo intentaría vender una misma cuchara, un poquito más grande, obviamente, viendo el tamaño del que está este. Y esto, que se mancha y que se despinta, quizás lo podríamos ver con nuestro fabricante. Oye, estoy viendo qué se está despintando. Estoy viendo que se mancha muy fácil. ¿Qué podemos hacer para que no se desmanche? ¿Qué podemos hacer para que se quede la pintura más tiempo? Incluso cambiar de pintura. A lo mejor se está usando alguna pintura tóxica o qué sé yo. Y eso nosotros lo podríamos vender también como el que no usamos materiales tóxicos. Para eso es que es importante verificar el promedio de los reviews y estar viendo en qué está fallando la competencia. Dónde hay oportunidades para que nosotros podamos meter un producto mejor que el de la competencia sin siquiera haberlo vendido. ¿Por qué? Porque ya vimos en qué está fallando y qué están diciendo las personas de ese producto. Acá arriba, cuando tengas Helium, vas a tener una extensión que si le picas, no sé por qué no se vio acá, pero se llama X-Ray, la extensión que estamos buscando y X-Ray es la herramienta dentro de Helium que si lo quieres ver así, le toma una fotografía al mercado y nos dice cuál es el volumen de búsqueda que tiene esta palabra clave, cuál es el revenue total de los primeros 60 vendedores, el revenue promedio, a cuánto se vende en promedio y los reviews en promedio que tiene. En este caso yo estoy viendo que está un poquito alto. Siempre quita los resultados patrocinados de aquí porque solamente no se estorban y acomoda por revenue de mayor a menor. ¿En qué te tienes que fijar? Primero, tráete el review count para acá para que lo tengas visible, review count otra vez lo muevo para acá, me gusta tenerlo junto al revenue y ahora, ¿en qué te tienes que fijar? Siempre, siempre, siempre va a haber o vas a ver que los primeros cinco vendedores, tres vendedores que son los que más ventas tienen van a tener un review count, o sea, una cantidad de estrellas mayor que la de la competencia. Esto es regla general, casi siempre los que están mejor posicionados tienen más reviews. ¿Pero qué es lo que buscamos en un mercado? Que existan vendedores un poquito más pequeños, que no los estoy encontrando, ¿vale? Que existan vendedores más pequeños y que tengan buen nivel de ventas. ¿A qué me refiero con que existan vendedores pequeños? Déjame te comparto un ejemplo. Me adelanté un poquito y encontré un mercado que es un poquito más noble, ¿vale? ¿A qué me refiero? Ya está acomodado de ventas de mayor a menor. Si te fijas, las ventas ni siquiera son tan grandes como el mercado de los burritos para bebés pero ¿qué es lo que tienes que encontrar? ¿Qué es lo que tienes que fijar? Existan vendedores que tienen pocos reviews como este, como este, como este, ¿va? Incluso me atrevería a decir que 200 en este caso no es tan competido. Acá tenemos otro de 160 y si te fijas ya empiezan a tener buen nivel de venta. Este con solamente 4 reviews ya tiene 7 mil dólares de venta. Este con solamente 9 reviews ya tiene 8 mil 400 dólares de venta al mes. Este con 51 que es una nada ya tiene 17 mil 300 dólares de ventas al mes. Entonces, en lo que nos tenemos que fijar es que no existan vendedores. Número uno, que todos los vendedores no estén tan grandes con tantos reviews que no esté tan consolidado ya ese mercado va a ser muy difícil para nosotros meterlos a competir cuando todos los competidores ya tienen 30 mil 500 reviews, ¿no? Entonces buscamos que el review count la cantidad de reviews no esté tan grande y que existan vendedores con buen nivel de ventas y poquito reviews. Esto que nos dice a nosotros que es un mercado en el cual nosotros con un producto totalmente nuevo, 4 reviews es una nada, 9 reviews es una nada, en un mercado completamente nuevo podemos meter un producto mejor que el de la competencia, hacerle publicidad y muy rápido, se los juro que cuando el mercado está así, es rápido cómo empiezas a ver los resultados, entonces estos son los tipos de mercados que tú buscas, ¿va? Donde existe oportunidad de diferenciarte, de posicionarte y de quedarte tú ahí cuando el mercado se empieza a competir más porque tú ya vas a estar mejor posicionado. Esto es lo que buscas en un mercado. Ahora déjame te comparto como un bonus tip, mismo black box, ¿vale? Estamos en black box de regreso, ahorita estamos, si te fijas, buscando por producto, pero nosotros también vamos a poder buscar por keywords, vamos a darle click para ver qué es la diferencia. Mismo asunto, vamos a poder filtrar por revenue, por precio, perdón, 24, review count también lo puedes limitar a, no sé, 500, el rating lo puedes limitar, la cantidad de palabras, la categoría, puedes buscar por categoría también, puedes excluir palabras clave o buscar una palabra clave en particular, ponerle el tamaño, la cantidad de ventas que quieres que tenga al mes, el número de vendedores, fulfillment, FBA y donde más me estoy quedando, ok, entonces si nosotros damos search, que me estoy tapando yo pero está aquí abajito, nos van a salir ahora en lugar de productos, nos van a salir keywords y nos van a salir palabras clave que puede que estén en aumento, por ejemplo, aquí vamos a poder ver el volumen de búsqueda, puedes también filtrar por revenue, deja que se carga un poquitillo, puedes filtrar por revenue, gracias por trabarte, aquí puedes filtrar por revenue y si te fijas Marathon Baby anti thumb sucking for kids, este puede estar muy interesante, aunque el volumen de búsqueda no está tan alto, tiene un muy buen revenue y mira, kids thumb guard, de hecho tiene más volumen que búsqueda y se van a referir al mismo producto, siempre ten en cuenta que para referirte a un mismo producto como por ejemplo gorra, va a haber muchas palabras, gorra, cachucha, sombrero azul, va a haber muchas palabras clave para referirse al mismo producto, si te fijas aquí hay dos frases que están haciendo referencia al mismo producto, entonces en lugar de productos te van a salir palabras las cuales tú puedes empezar a abrir si lo pones aquí en Vio en Amazon, te van a salir esos productos y puedes hacer el mismo proceso de abrir X-Ray por acá de abrir X-Ray por acá esperamos a que se cargue esperamos a que se cargue ahí vaya y otra vez quita los resultados sponsor y filtra por revenue y hace el mismo proceso valida que tenga buen nivel de ventas que existan vendedores es mira de hecho les estoy regalando un producto que existan vendedores que tienen poquitos reviews tengan poquitos reviews buen nivel de ventas poquito 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 reviews buen nivel de ventas incluso entonces en lugar de buscar productos directamente puedes buscar palabras clave y validarías su volumen de búsqueda inclusive desde el principio y también puedes acomodar por volumen de búsqueda detesto que haga eso le van a dar click y se le sube no sé por qué en lo que se carga entonces acomodan por volumen de búsqueda y les va a aparecer de mayor a menor para si quieren ver palabras que tengan un poquito más de volumen de búsqueda está super incluso acá en el filtro pueden poner el volumen de búsqueda que no lo encuentro no lo encuentro estoy bien ciego pero acá pueden poner mínimo un volumen de búsqueda entonces si quisieran tener una frase que mínimo tenga mil búsquedas al mes aquí perfectamente lo podrían hacer también bonus tip aquí creo que una de las cosas más importantes al vender en Amazon en general en cualquier negocio de reventa es saber comprar para eso y para el ejemplo de cómo encontrar proveedores me voy a quedar con este mismo producto no estoy diciendo que sea mejor pero me voy a quedar con este mismo producto este me gustó y este también me gustó porque se vende a 29 sigue vendiendo 79 unidades que es donde la millonada pero sigue vendiendo y este aunque tiene muy malos reviews está a 64 se me hace carísimo y sigue vendiendo 102 unidades algo me dice que si nosotros en este producto metemos algo mejor podemos tener una solución y estar llenando un huequito en el mercado para eso nos vamos a sacar Alibaba en Alibaba vas a buscar el mismo producto y antes de empezar ya a abrir todos hay que hacer un par de cosas número uno picarle aquí donde dice Trade Assurance Trade Assurance significa que si cualquier cosa sale mal en la transacción Alibaba nos va a proteger a nosotros como compradores y Verified Supplier significa que una empresa tercera una empresa ajena Alibaba llegó a la fábrica del proveedor y verificó que todo estuviera en orden y cumplen con lo que dice entonces ahora sí una vez tenemos Trade Assurance y Verified Supplier vamos a poder se filtran se quitan todos los productos que no cumplen con esto y vamos a empezar a poder abrir los productos que están verificados y de proveedores que están verificados y que tienen Trade Assurance yo lo que hago es literalmente voy viendo al final de cuentas también es un Marketplace si lo quieres ver así Alibaba y vamos a quedarnos con estos dos de aquí este me gusta me gusta pero no me gusta me gusta pero siento que se ve incómodo me gusta porque nadie lo vende me gusta que es de silicón y que está muy barato pero nadie lo vende eso está muy chido y aquí podemos ver que este es Manufacturer este proveedor es fabricante está verificado y tiene Trade Assurance tiene muy buenos reviews contesta rápido y aquí nos dice cuánto ha vendido en los últimos 180 días vale si quisiéramos ver más información de un proveedor simplemente le damos click y por aquí nos va a salir King Silicon la información el nombre completo más productos que tienen tiene más juguetitos para bebé incluso cubiertos palomeras demás si quisieras vender este tipo de cosas te van a seguir los certificados que tiene yo a veces desconozco qué tantas certificaciones pero es importante que tengan certificaciones y incluso te ponen fotografías de ellos quién te va a atender y si han ido a Expos o algo así a veces también tienen fotos de Expos este está bueno quizás esté bueno no lo veo tanto como un protector pero está bueno si quisieramos meterlo como un protector pero vamos a quedarnos con estos dos ejemplos número uno y número dos este fabricante también es fabricante tiene 5 veces en la plataforma está verified y tiene 3 assurance este yo tampoco lo vi en Amazon este como tal yo no lo vi en Amazon está bastante sencillo se ve que cumple con lo que dice y cuesta 3.80 entonces importante hay muchas personas que luego sale la duda de oye es que el shipping está más caro que el mismo producto oye es que pues me cobran muchísimo de shipping acuérdense que aunque sea un marketplace de proveedores Alibaba no vamos a comprar ya así ya hay que contactar al proveedor vamos a hablar con ellos antes de siquiera hacer un pedido entonces si nosotros los contactamos y les pedimos oye cuántas unidades caben en una caja oye me le puedes personalizar x o y le puedes poner cierto empaque me ayudas a etiquetar tú quiero algún otro color quiero hacer un multipack de dos en lugar de uno solo todo eso se hace antes de comprar acuérdense que estamos negociando entonces este shipping de aquí vamos ahorita a profundizar en tema de logística pero ignórenlo vale ignórenlo hay que contactar al proveedor y negociar y preguntarle todo lo que le vayamos a preguntar incluso es súper recomendado traerte una muestra del producto que vas a vender ya como sería el producto final si le vas a cambiar el empaque si le vas a cambiar el color si le vas a hacer algo al tamaño si lo que sea y gustes que le vas a hacer el producto que te lo trabajen vale que te manden una muestra de cómo sería tu producto final para que lo juzgues tú como cliente primero y puedas validar que es un producto que estás cómodo y que sabes que trae calidad para que lo puedas vender entonces yo quería buscaría más de un proveedor del mismo producto incluso de productos distintos trabajaría junto con ellos para ver qué podemos hacer para mejorar el producto vale o si ya lo quieres vender así que solamente te empaqueten dos en una sola caja y que te lo manden adelante es súper válido pero por favor siempre primero contacta al proveedor nunca te dejes idea de que ay es que me cuesta 187 dólares el envío y el producto cuesta un dólar evidentemente siempre va a ser más barato el costo del producto que el envío pero contacta al proveedor trabaja todo lo que tengas que trabajar temas de empaque temas de diseño temas de la logística desde aquí se va trabajando cuántas unidades caben en la caja cuánto pesa cada unidad cuánto va a pesar la caja donde van a venir 100 unidades toda esa información que tú necesitas para luego cotizar la parte logística entonces contacta a tu proveedor y trabaja con él de la mano te lo vas a hacer tu amigo para que puedas tener el mejor producto posible una vez tenemos nuestro producto más o menos visto en Alibaba y tenemos un producto similar en Amazon es bien importante tener un producto similar en Amazon vamos a validar la rentabilidad de ese producto o sea a cuánto se vende menos cuánto me cuesta y acá en esta herramienta aquí que se llama Revenue Calculator vamos a poder ver todos los fees que está pagando en este caso este producto en particular que creo que es el más similar entonces vamos a ver cómo se usa Revenue Calculator para validar la rentabilidad de esos productos primero te vas a Amazon y buscas ASIN el ASIN es un identificador que tienen todos los productos sabidos y por haber de Amazon significa Amazon Standard Identification Number siempre empieza con B0 y lo vas a encontrar en esta página de productos en esta parte de productos de detalle lo copias y te lo traes acá Revenue Calculator así busca los Revenue Calculator de Amazon en Google va a ser lo primero que te va a salir es completamente gratis selecciona el marketplace en el que quieres vender en el que quieres revisar perdón y pegas el ASIN Labmo Search en automático detecta cuál es y te pone el precio de venta cuál es el fee de Amazon o sea el que te cobramos por vender y cuáles son los costos de fulfillment vale 386 esto es de la bodega al cliente el costo de almacenamiento esto cambia si es de septiembre o de octubre a diciembre y cuánto te estaría quedando por unidad antes del costo de producto va también en este caso quizás 64 dólares se me hace un poquito exagerado yo igualaría a 29 29.90 entonces si me voy a Revenue Calculator vamos a ponerle 29.90 puedes ajustar el precio también y vas a ver cómo las tarifas se ajustan va 29.90 me quedan 20 dólares por unidad entonces yo una vez sabiendo que me están quedando 20 dólares por unidad podrías empezar a estimar cuánto te estaría quedando después del costo de producto también entonces 1.19 si le pones aquí tu costo de producto 1.19 sabes que te están quedando 19 dólares por unidad ahora discúlpeme que no se estaba viendo ahora 19 dólares por unidad este ahora si tú solamente le estás poniendo el costo del producto evidentemente nos están faltando costos y gastos de logística y de importación a lo mejor un estimado es que le podemos poner que nos va a estar costando 4 dólares cada unidad 4.5 si te ves lo exagerado yo siempre subo mucho el precio para ver si subiéndole mucho el precio después de logística y de importación y demás nos va a seguir quedando cierta utilidad en este caso nos indicando 16 dólares de utilidad no está nada mal y aquí puedes poner el mismo estimado de cuánto vas a vender 100 unidades vas a vender 100 unidades pues estarías teniendo utilidad bruta de 1.600 dólares a esto todavía hay que quitarle la publicidad pero de entrada yo veo que es un producto que se ve rentable y quizás me interesaría y podría seguir trabajando en este producto entonces súper importante revenue calculator completamente gratis valida la rentabilidad de tu producto antes de emocionarte valida la rentabilidad de tu producto para que sepas cuánto te va a estar quedando por unidad vendida una parte muy importante de vender en Amazon siendo el modelo de marca privada es el registro de la marca precisamente hay que registrar nuestra marca primero en el gobierno para luego pasar ese registro a Amazon Amazon tiene un servicio que se llama Brand Registry registro de marca de Amazon aquí está registro de marca de Amazon Brand Registry tienen muchos programas y servicios dentro de este mismo servicio está Brand Registry podemos reportar violaciones existe el Transparency y el Project Zero Program son programas que existen dentro del registro de marcas es como un subsitio de Amazon si lo quieres ver así se conecta con tu misma cuenta de vendedor el que nos interesa es este de aquí el registro de marca ¿por qué? porque con el registro de marca nosotros vamos a poder hacer el número uno lo más importante desde mi punto de vista es proteger nuestros productos de que nadie más se pueda colgar del mismo Aisin de que nadie más los pueda vender pero realmente lo que nos interesa es la parte de aquí está asegura tu branda tu branda asegura tu asegura tu marca y mejorar la experiencia de usuario esta parte de aquí es la que también nos interesa desde mi punto de vista estas dos son las más importantes asegurar nuestra marca y mejorar nuestra experiencia de usuario ¿a qué me refiero con mejorar la experiencia de usuario? para eso tengo un ejemplo tengo este cortador de verduras ¿vale? es un cortador de verduras cualquiera el más genérico que existe si te fijas está Fullstar lo vende Fullstar y nadie más que Fullstar lo vende entonces está más en warehouse pero ahorita no voy a contarlo porque no es como tal un vendedor Fullstar Warehouse es dueño de este cortador de verduras por lo tanto solamente ellos van a poder vender ese cortador de verduras ¿vale? ¿a qué nos da acceso una vez tenemos el registro de marca? número uno vamos a poder agregar videos en nuestro listado número dos vamos a tener estas partes de aquí esta donde dice From the Brand se llama Brand Story historia de la marca es donde vamos a poder hablar un poco de nuestra marca agregar incluso otros productos que tenemos y si fijan ocupa muchísimo espacio en mi pantalla y la parte de la descripción del producto que por lo general suele ser texto si es que no tienes el registro de marca se reemplaza por lo que se llama contenido A+. todo esto que vemos aquí se llama contenido A+, de hecho esto es relativamente nuevo se llama Premium A+, Content o sea contenido A+, Premium que lo desbloqueas o te dejan usarlo si tienes 15 contenidos A+, aprobados pero desde que tienes registro de marca vas a poder usar contenido A+, normal ¿cuál es la diferencia? el Premium te da ciertos módulos que el normal no tiene por ejemplo aquí vamos a poder agregar videos tiene preguntas y respuestas y tiene más como interacción dentro del mismo contenido y si se fijan pues abarca muchísimo espacio incluso aquí ponen que está hasta va a servir en Netflix en TikTok no sé qué tan cierto es esto pero bueno vamos a usar todo este espacio para hablar más de nuestro producto y para aumentar la conversión si se fijan es como una landing page dentro de tu misma página de producto dentro de Amazon ¿va? entonces número uno vamos a proteger nuestro producto nada más que nosotros va a poder vender ese mismo A-SIM nos va a dar acceso a videos Brand Story que lo vimos acá abajo Brand Story y contenido A+, además de que vamos a poder crear una tienda si vamos a visitar su tienda vamos a ver este como Storefront que se le llama tiene otros productos donde nosotros podemos utilizar este espacio para agregar otros productos para ir construyendo nuestra marca dentro de Amazon ahora importante ¿dónde se registra la marca en el gobierno primero? en Estados Unidos se llama USPTO United States Patent and Trademark Office aquí se puede hacer el trámite directamente puedes contratar abogados que te vienen en el proceso y en México se llama INPI Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y esta es la base de datos donde tú vas a poder buscar los productos una vez tengas el registro de marca primero en el gobierno te vas a sacar Brand Registry inicia sesión en tu cuenta de vendedor y solamente vas a tener que llenar un formulario donde te van a pedir el registro que ya previamente hiciste lo validan que tú seas el dueño de esa marca y en automático van a ligar esa marca a tu cuenta de vendedor por lo tanto vas a poder utilizar esa marca ya en tu tienda y importante nota y enegritas un solo registro un solo registro de marca da para todos los productos que quieras vender es un proceso que es tedioso al principio pero una vez lo haces vas a poder enlistar todos los productos de todas las categorías que quieras bajo tu marca entonces importante si quieren hacer marca privada registren su marca siguiendo el mismo ejemplo de este cortador de verduras vamos a platicar de lo que tiene que tener una página de producto y que hace una buena página de producto iniciando por lo que desde mi punto de vista es lo más importante que es la imagen principal entonces que va a hacer que tu página de producto esté sólida que tu página de producto convierta vale número uno imagen principal atractiva para que le den clics cuando estén buscando cortador de verduras cuando tu producto salga que le den clic esto sumado a muchos reviews va a aumentar la cantidad de clics que te dan entonces una muy buena imagen principal cuando tienes registro de marca vas a poder agregar un video y en este mosaico de aquí solamente se muestran seis imágenes y un video o siete imágenes entonces ya sea que utilices los siete espacios para agregar siete imágenes o seis imágenes y un video mi recomendación siempre va a ser agregar un video donde se muestre el producto no es necesario ni siquiera que esté tan producido últimamente el contenido más orgánico más humano que lo saques de la caja que lo uses que se vea muy humano que se vea muy orgánico funciona bien entonces recomendaciones para las imágenes crea infográficos crea infográficos a estos se les conoce como infográficos donde vemos que hace el producto que tiene diferentes tipos de cuchilla por ejemplo yo aquí que te recomiendo en los infográficos usa texto muy grande porque este texto yo estoy en pc y apenas si lo alcanzo a leer utiliza poco texto y muy grande para que cuando esté en móvil nadie tenga problemas en leerlo si estás en eeuu ponlo en inglés y si estás en México te recomiendo poner los infográficos en español infográficos de este estilo donde te hagas comparativas de tu producto versus el de la competencia siempre es muy bueno y si se fijan tiene muchísimo texto está como muy muy saturada la imagen entonces yo siempre te recomiendo tener en los infográficos la menor cantidad de texto posible hacerlo más concisos y con texto muy grande y también agrega este tipo de imágenes de acá que se le conoce como de lifestyle de estilo de vida donde muestres tu producto en uso donde se vea una mano donde se vea alguien sea cual sea tu producto que se vea en contexto si es un cortador de verduras que se vea como corta verduras si son unos lentes que se vea una cara con los lentes en uso para que inclusive sea para dimensionar el producto si es una lata alguien agarrando la lata entonces este tipo de imágenes de lifestyle son súper útiles para contextualizar el producto y ver cómo se ve físicamente sin que sea como un photoshop o que sea un render eso es para las imágenes número 2 un título con palabras clave vamos a platicar de palabras clave más adelante pero tu título tiene que tener muchas palabras clave las palabras clave más relevantes y los bullets los bullets de acá sirven mucho para la indexación el tema de los términos de busca también va muy presente en los bullets y otro tip que me gusta compartir es que el título y los bullets que es texto el texto es para los bots y las imágenes son para los humanos si tú tienes unas muy buenas imágenes estas son las que las personas van a leer y van a ver el título piénsalo cuando tú estás comprando en Amazon a veces ni siquiera terminas de leer todo el título porque parecen trabalenguas precisamente porque están llenos de palabras clave entonces el título es para los bots para el algoritmo de Amazon igual que los bullets estos hasta escondidos están en móvil últimamente entonces que tus imágenes sean tu foco número 1 imágenes número 2 título y bullets ahora número 3 que creen que sea el número 3 ahorita lo acabamos de platicar es la parte del brand story esto solo vas a tener acceso si tienes el registro de marca pero ayuda a que tú puedas tener más espacio ocupado dentro de la página te fijas hay un montón de competencia que está pagando publicidad para aparecer aquí y si nosotros podemos tener más espacio en la página de producto es mejor para nosotros entonces agrega brand story este módulo muchas veces nos escapa y no lo ponemos agrega brand story ayuda a levantar la presencia de marca y crea contenido A plus en el contenido A plus puedes utilizar lo mismo utilizar una combinación de lifestyle infográficos si tienes una marca concentrada en artículos de cocina que se vea como que es de cocina estilo esto video tienen un video de su producto tienen como facts por aquí y más imágenes de lifestyle entonces aprovecha este espacio para utilizar más imágenes para agregar más videos y para hacer más infográficos que hablen de los beneficios de tu producto entonces si tienes imágenes muy bien hechas titulo y bullets con palabras clave brand story y contenido A plus es como un checklist de lo que tiene que tener tu página de producto para que esté muy fuerte y aunque muy bien cimentada y aunque no tenga reviews al principio o hacerte una muy buena página de producto con todo lo necesario no va a ser necesario que tengas tantos reviews para empezar a convertir entonces inviértele en tu página de producto es como tu pitch de ventas ahora como vamos a ver cuáles son las palabras clave relevantes más grandes primero vamos a buscar veggie cutter o cortador de verduras o lo que sea que sea tu producto vale entonces una vez tienes veggie cutter te van a empezar a salir todos los productos relacionados a esa palabra clave y vas a abrir x-ray aquí no sé por qué no se ve el menú cuando le pico pero es de la extensión de Helium 10 se te abre un submenú dice x-ray y es esto aquí x-ray si lo quieres ver así es como una fotografía del mercado y me gusta decirlo así vamos a poder ver cuál es el volumen de búsqueda para esta palabra clave en particular cuál es el revenue promedio cuál es el el revenue total perdón el revenue promedio cuál es el precio promedio que es súper importante para más o menos ver en cuánto están vendiendo otros cortadores de verduras y los reviews que tienen por medio los competidores si nosotros le picamos aquí en filtrar resultados quitamos los resultados que están patrocinados porque si te fijas muchas veces se duplica o salen productos que precisamente están pagando por aparecer ahí y ahorita solo nos interesan los que de manera orgánica ya están indexando entonces filtramos resultados eliminamos los dos patrocinados se eliminan y acumulamos revenue de mayor a menor ¿qué sigue? vamos a seleccionar los primeros 10 vendedores que sean del producto más similar por ejemplo este yo también considero un producto similar y vamos a agarrar los que son los mejores vendedores aquí mismo te los va marcando de cortadores de verduras este yo no creo que es porque son como cuchillos y este también porque este es más como uno de para papas ah pero ya venció ese ya venció ese entonces una vez tengamos 10 productos vamos a darle click a run through cerebro cerebro o cerebro es una herramienta de mismo helium y nos va a redirigir a redirigir aquí carga datos si se fijan ya están los asings acá arriba los productos acá arriba y si nosotros acomodamos el volumen de búsqueda de mayor a menor vamos a ver cuáles son las palabras que los competidores están utilizando para aparecer cuando alguien busca ese producto entonces por ejemplo vegetable chopper vemos que tiene un volumen de búsqueda de 153 mil si le damos click a esta grafiquita vamos a poder ver sus datos históricos de un año 30 y 90 días o old time entonces está súper interesante para ver si tiene algún tipo de estacionalidad vamos a poder darnos cuenta si es un producto que solo se vende en octubre si solo se vende en diciembre por algo o si tiene una demanda estable todo el año que son los tipos el tipo de productos que necesitamos y aquí vamos a poder ir identificando cuáles son los las palabras relevantes más grandes para ese producto en particular entonces es cosa de ir validando vegetable chopper full slicer su chin slider veggie chopper food processor eso no food chopper cheese slicer a lo mejor lo agregaría si tienen duda de que aparece denle click aquí y los va a mandar a amazon entonces se van a dar cuenta que quizás en este caso quizás yo erré un poquito porque si son más como este tipo de productos entonces yo no le agregaría como cheese slicer al menos que mi producto incluya un cheese slicer pero en este caso yo creo que no chopper vegetable y así consecutivamente vamos a poder identificar cuáles son las palabras clave más relevantes lo ideal es que tengamos 50 de estos keywords para poder construir nuestro listado últimamente y desde que salió chat GPT yo utilizo chat GPT solamente para que me escriba el título y los bullets no para que haga investigación de palabras clave la investigación de palabras clave siempre se hace dentro de Helium 10 recordemos que hasta el momento chat GPT solo tiene datos del 2021 y si le dices dame palabras clave para un producto X en amazon posiblemente no sea relevante para amazon los términos de búsqueda que se usan en amazon son eso términos que se usan dentro de amazon no van a ser iguales a los de tiktok o los de google siempre valida dentro de Helium 10 entonces utilizando chat GPT le pedí que escribiera un título para un producto de amazon utilizando los siguientes keywords te da un título esto me lo hizo en menos de un minuto si no te gusta puedes tú arreglarlo manualmente o irlo ajustando aquí mismo decir que cambie decir que agregue y te lo ajusta hasta que estés completamente cómodo con el título menos de 150 caracteres es lo que yo te recomiendo para el título y si te fijas también le pedí que escribiera cinco bullets orientados a beneficios usando los mismos keywords entonces nos dice que es time saving versatile effortless safe and secure y durable and reliable entonces verificar que si esté utilizando los keywords y rapidísimo vas a tener tu título y tus bullets con los keywords que ya extrajimos de Hirom10 entonces así ya vas a tener título y bullets para tu producto una vez tienes tu producto tu título y tus bullets tienes tus imágenes sigue darlo de alta en Amazon para eso hay dos rutas hay dos hay dos hay dos vertientes número uno si son productos para mayoreo y o arbitraje productos que no son de nuestra autoría productos que no son de nuestra marca hay dos rutas una desde la misma página del producto le pones donde dice sell on Amazon siempre van a tener esta página este botón perdón siempre todos los productos entonces la sell on Amazon y te va a redirigir a tu cuenta vendedor si te fijas en este caso nos pide que necesitamos tener aprobación nos dice que necesitamos tener aprobación para vender esta marca en este caso vamos a ponerle request approval y request approval que nos va a pedir nos va a pedir que le demos una factura de un fabricante o distribuidor de menos de 180 días o sea que te le hayan dado 180 días atrás máximo que tenga tu nombre domicilio que coincidan con el titular de la cuenta de Amazon que tenga el nombre y el domicilio del distribuidor o del fabricante mínimo 10 unidades puedes quitarle de la factura el precio si quieres y que pueden contactar al fabricante o distribuidor para verificar la información entonces aquí subes esa factura que cumple con estos requisitos ojo tiene que ser factura no nota de venta no ticket factura una vez una vez hayamos pasado este proceso de verificación vamos a tener disponible para vender en este caso Pampers o sea la marca vale vamos a poder vender todos los productos de Pampers que queramos porque ya tenemos la autorización de vender Pampers este proceso se hace una vez por marca entre más marcas empieces a desbloquear entre más marcas empiezas a tener autorizadas es más fácil que ni siquiera te piden autorización que solo pongas vender en Amazon y ya está disponible para la venta vale entonces si son cuentas nuevas lo más común es que las primeras 2, 3, 4 5 marcas que intentes revender te van a pedir una factura factura de compra de un distribuidor autorizado que cumpla con estos requisitos entonces una vez la tienes subes aquí esa factura Amazon lo revisa y te van a dar la autorización para poder vender Pampers opción número 2 para añadir productos desde tu cuenta de vendedor le vas a dar clic en este menú de acá a la izquierda donde dice catálogo le pones añadir productos catálogo añadir productos y te va a redirigir aquí aquí tú puedes pegar el ASIN directamente del producto y le das buscar una vez le das buscar te va a poner el mismo producto y es lo mismo en este caso como necesito autorización le pones que es nuevo y le pones apply to sell y te va a redirigir a donde mismo a pedir autorización entonces esas son esas dos rutas para mayoría o arbitraje directamente en la página del ASIN o catálogo añadir productos y pegas el ASIN vale te van a llevar a donde mismo ahora si son productos de marca privada o sea de nuestra marca simplemente a donde mismo le pones que estás añadiendo un producto que no se vende en Amazon va de aquí vamos nosotros a selección puedes buscar directamente la categoría de un producto si ya sabes cuál categoría es o lo puedes ir ubicando por ejemplo si quiero vender una gorra buscaría yo por ejemplo aquí cap y a ver solamente validas product type hat sports and outdoors clothing men accessories headwear caps ok quiero vender una gorra ya ubicó la categoría las selecciones una vez seleccionada nos va a redirigir aquí me adelanto un poquito esta parte que dice product name va a ser el título vale va a ser el título de tu de tu producto que ya lo construiste previamente si tiene variaciones o sea color talla color talla vale también se agregan aquí seleccionas selecciones que si tiene una variación y la vas a ir llenando correspondientemente o le pones que no en este caso no tiene una vez tengas tu registro de marca aquí en automático te va a salir tu marca para seleccionarla si entonces en el caso que ya tengas tu marca registrada vamos a ponerle que no tenemos un product ID porque aquí sería tema de comprar un código de barras externo para agregar solo al producto pero no es necesario entonces si le pones que no tienes un product ID que va a pasar te va a decir que necesitas solicitar una exención de gtn entonces vamos a solicitar una exención de gtn que significa eso que Amazon nos va a permitir Amazon nos va a permitir agregar solamente o estar vendiendo solamente utilizando el código de barras que genera Amazon en automático que se llama FNSQ F-N-SQ ese va a ser el que vamos a estar utilizando y para eso solamente es si quieren aplicamos ahora y nos va a pedir llenar ver un video y clasificar nuestro producto ponemos si tenemos un sitio web de nuestra marca y seleccionamos esto nos va a pedir que subamos una foto de producto que vamos a vender en Amazon con nuestra marca que no sean digitales o sea que no sea un Photoshop que esté permanentemente adherido y que no influya o que no interfiera con otras marcas que están registradas dentro de Amazon entonces nos va a pedir una foto de nuestro producto para que nos den la autorización de vender básicamente sin ese código de barras le damos acá abajo donde dice Submit y Amazon lo va a revisar cuando lo revise te va a decir ok ya puedes vender sin necesidad de que compres otro código de barras este es un tip que al principio quizás para muchos vendedores sea útil porque se ahorra en el tema de de S1 de estar pagando la membresía la anualidad entonces de esta manera tú vas a poder vender sin estar comprando códigos de barras externas ¿vale? entonces tip súper importante solicita la exención de GTIN para tus productos para terminar el tema de cómo dar de alta tu producto hay una pregunta que me hacen muchísimo ¿cuál código de barras le pongo a mi producto? la respuesta la respuesta es si son productos de marca privada se utiliza el FNSQ este de aquí que ves es un ejemplo de cómo se ve un FNSQ inicia con X0 todos los productos habidos y por haber en Amazon tienen un FNSQ que se genera en automático FNSQ significa Fulfillment Network Stock Keeping Unit es un código que Amazon va a generar automático para tu producto ahorita vamos a ver de dónde se saca en particular pero una vez desde alta tu ASIN utiliza el FNSQ si son productos de marcas ya conocidas si estás vendiendo un shampoo L'Oreal por favor no le agregues este utiliza el mismo código de barras que ya trae el producto para que Amazon lo identifique si son productos de marca privada se utiliza el FNSQ que es gratis y Amazon lo crea y lo descargas se etiqueta no hay pierde utiliza el FNSQ ahora vamos entrando un poquito a tema de logística internacional que si estás haciendo marca privada va a ser cosa del día a día para ti hay unos términos que se llaman Incoterms International Commercial Terms estos términos definen el nivel de responsabilidad que tiene el vendedor y el comprador son términos internacionales conocidos internacionalmente en China son los mismos en México son los mismos en Canadá son los mismos entonces si te dicen EXW en China significa lo mismo que EXW en Estados Unidos ¿qué significa cada una de estas siglas? por ejemplo EXW significa XWorks DDP significa Delivery Duty Paid FOB significa Re-On-Board cada uno significa algo en particular no soy experto número sea de memoria pero cada Incoterm cada uno de esos es un Incoterm va a referirse al nivel de responsabilidad que tiene cada parte en un proceso de compra y venta por ejemplo cuando es un proceso de compra y se utiliza el término EXW significa aquí en azul está el vendedor esta es la parte el vendedor significa que el vendedor va a dejar el producto hasta la puerta de su fábrica a nosotros como compradores nos va a tocar organizar y coordinar la parte de la carga el transporte la exportación la carga en puerto el flete la descarga en puerto de destino el transporte hasta destino y pues la descarga en la bodega de Amazon en este caso cada Incoterm refleja y significa el nivel otra vez el nivel de responsabilidad que tiene cada parte si te fijas por ejemplo DDP significa que el vendedor se responsabiliza de la mercancía casi casi hasta la bodega de Amazon no significa que uno sea mejor que otro simplemente hay que entenderlos y hay que saber que cuando nos digan oye que Incoterm es el que vamos a utilizar tus productos van a ser DDP base de EXW cómo vamos a manejar esta transacción sepas que te están hablando de un Incoterm y que cada sigla que te digan significa que el vendedor te esté diciendo oye va a ser Xworks yo te lo dejo en la puerta de mi fábrica oye va a ser por ejemplo Free On Board entonces yo te lo voy a dejar hasta el puerto va de ti como comprador depende de hacer todo el trámite de descarga en puerto de destino la importación y bla bla hay que entenderlos estudialos si es que te llegan a decir FOB si es que te llegan a decir DPU si es que te llegan a decir FCA para que sepas qué significa y hasta dónde va a llegar la responsabilidad del vendedor y dónde inicia la tuya como comprador lo cual me lleva a un par de cosas hay dos preguntas que te vas a tener que hacer la primera ¿cómo le hago para que mi producto ingrese al país de manera legal? y número dos ¿qué medio de transporte y qué proveedor logístico voy a utilizar? porque dependiendo qué incoterm es el que tenga tu transacción es la parte que te va a tocar coordinar a ti ahora ¿cómo le hago para que mi producto ingrese al país de manera legal? para eso existen agentes aduanales agencias que se dedican a hacer los trámites de despacho aduana a hacer los trámites de importación ¿para qué? para clasificar tu producto para hacer el pago de impuestos correspondiente para que cuando tu producto llegue a la aduana del país se haga todo el trámite correspondiente y salga en camino hacia la bodega de Amazon que no se quede toda la aduana que se haga todo el pago de impuestos correspondiente y que tu producto no esté entrando como contrabando al país que todo esté en orden para eso necesitas un agente aduanal para que te ayude a hacer el trámite lo puedes hacer tú si te puedes registrar como importador y demás es un proceso que yo he elegido no hacer y que subcontrato esta parte del proceso porque es un poco desde mi punto de vista tediosa compleja y complicada por lo tanto yo tengo agencias aduanales que me ayudan a hacer estos trámites por mí el número dos la pregunta número dos ¿qué medio de transporte y qué proveedor logístico voy a utilizar? ¿va a ser por aire? ¿va a ser por barco? ¿va a ser solamente terrestre? ¿necesitas un trayecto aéreo un trayecto terrestre un trayecto marítimo un trayecto terrestre? toda esta parte de qué transporte y qué proveedor logístico voy a utilizar te la tienes que preguntar también ¿hay proveedores logísticos dedicados a hacer movimientos de China Estados Unidos de China Canadá de México a China de China a India existen muchas empresas logísticas que se dedican a hacer este tipo de movimientos ahora un tip muchas veces los agentes aduanales trabajan con empresas logísticas y muchas veces las empresas logísticas trabajan con sus propios agentes aduanales por lo tanto es un servicio un poquito integral y mi recomendación sería que mantengas el servicio todo dentro de una misma agencia para no andar traspapelando y andar haciendo teléfonos descompuestos entonces antes de que te vuelvas loco y digas es que yo voy a tener que organizar todo tranquilo hay personas hay profesionales especializados en hacer este tipo de trámites y este tipo de movimientos que lo hacen diario y se van a encargar de que tu producto llegue desde China hasta la bodega de Amazon en Estados Unidos existe mucha por ahí desinformación de que solamente tira tu proveedor que te lo mande y va a llegar y ya llegó hay riesgos hay riesgos latentes por ahí porque por ejemplo si fuera un envío de DP pues corres el riesgo de que tu proveedor no responda no responda en caso de que se atore la mercancía en aduana y tu mercancía se queda atorada y tengas que acudir a un agente anual para que te ayude a liberar la mercancía no digo insisto que DDP no funcione hay muchos vendedores de Amazon que trabajan haciendo DDP pero simplemente ten en cuenta que te tienes que acercar con profesionales de transporte y profesionales de importación que sepan de todos los despachos de todos los despachos de todos los trámites correspondientes para que tu producto pueda ingresar de manera legal a cual sea país que quieras importar tu mercancía ahora una vez tienes dado de alta tu producto aquí vas a tener el FNSQ el FNSQ te repito siempre lo vas a tener siempre va a estar disponible aquí está el FNSQ si te fijas inicia con X0 tip puedes imprimir etiquetas de tu producto desde tu inventario este es el inventario puedes aquí imprimir etiquetas si le pones print item labels nos va a llevar por acá puedes seleccionar cuantas etiquetas quieres imprimir y le pones print seleccionas el formato también damos ok por acá déjame abro la y nos va a dar todas las etiquetas necesarias entonces por eso es importante primero dar de alta tu producto para tener los códigos de barras disponibles y estos códigos de barras son los que van en tus productos vale entonces desde aquí vas a poder vas a poder imprimir etiquetas y también crear el plan de envío vamos a hablar de cómo se hace un plan de envío cómo vamos a decir a amazon que le vamos a enviar unidades y cómo las van a recibir número uno puedes imprimir las etiquetas desde aquí desde el inventario las imprimes y las pegas en cada unidad este es un ejemplo de producto si yo le pongo aquí en esta flechita de aquí y le pongo donde dice send or replenish inventory nos lleva al creador de planes de envío es send to amazon y aquí simplemente primero valida que sea el marketplace de destination correcto si vas a enviar a estados unidos si vas a enviar a mexico seleccionamos estados unidos y puedes mandar más de un skew más de un acing a la vez vale entonces verifica que sean los que si quieres enviar y vamos a ver qué onda con esto qué significa y qué podemos hacer aquí si te fijas podemos etiquetar y empaquetar vamos a empaquetar perdón por unidades individuales aquí tú podrías solamente seleccionar 100 200 150 las que sean las unidades que vas a mandar en este caso como es un producto que tiene expiración amazon si no expiración solamente ingresa la fecha de expiración o número 2 y un tip por aquí que te paso es puedes crear un packing template qué es un packing template si tú ya vas a estar haciendo envíos de seguidos del mismo producto puedes crear como un como un esqueleto creo que es Brasil entonces qué se refiere nosotros vamos a decirle oye amazon yo tengo mis cajas de producto vienen 25 unidades por caja y cada caja mide 10 por 10 por 10 esto tu proveedor te pasaría los datos y cada caja pesa 10 libras y yo voy a etiquetar porque porque puede que amazon etiquete por ti sí sí se puede pero si te fijas te cobran 55 centavos una unidad a lo mejor no es mucho pero 55 centavos empiezan a sumar entonces siempre te recomiendo que lo mandes ya etiquetado y preparado y aquí prep category tú vas a poder le voy a poner restart vas a de hecho debes no puedes debes seleccionar la categoría de preparación que necesita tu producto si tu producto es por ejemplo algo para adultos si tu producto es algo para bebés si tu producto es algo frágil te pone ejemplos de que es el producto el producto es de cristal o algo frágil entonces necesitas que el producto lleve papel burbuja que el producto vaya en una caja cada categoría cada categoría te va a dar las indicaciones para que prepares correspondientemente el producto entonces en este caso es un líquido que no va en cristal y si te fijas nos pide que pongamos el producto dentro de una bolsita de plástico transparente por si se llegara a soltar líquido en el trayecto que no escurra todos los demás entonces le ponemos que es un líquido nos dice como lo vamos a preparar y en este caso hay un paso extra de que si tiene un doble sello si quisiéramos ver que es un doble sello puedes abrir acá el link y verificar que es un doble sello yo ya sé que no es un doble sello entonces solamente le pongo que no y le ponemos guardar entonces listo ya estaría listo entonces si le pongo save y le pongo que voy a mandar una caja en la automática si le pongo 10 cajas ya me pone que son 250 unidades ojo tienes que respetar esa estructura de la caja entonces otra vez puede ser por unidades individuales o puedes crear tu template para si ya tienes estandarizadas que son cajas de tanto por tanto por tanto y vienen tantas unidades es muy conveniente y muy rápido para solo ponerle son tantas cajas en automático y le pones ready to send aquí mismo vas a poder volver a imprimir las etiquetas si lo quieres así y le pones confirmar y continuar una vez carga te va a pedir que selecciones la fecha estimada de envío esta realmente no pasa nada si le dices que lo vas a enviar el 29 por ejemplo y lo terminas enviando el 30 lo ideal es que si lo estés enviando la fecha que dices que lo vas a enviar una vez seleccionas la fecha te va a poner que si es un small parcel o si ya son palettes vale vamos a hacer el proceso de small parcel para no confundirte con cómo enviar un palette porque el proceso es realmente el mismo si fueran muchas cajas te las podría dividir en muchos envíos muchas etiquetas vale entonces cada caja o te voy a decir en este shipment en este caso va a Texas va esta y esta caja y en este otro shipment va esta y esta y esta caja con tales unidades solamente es cuestión de que verifiques bien qué unidades van en cada caja para que etiquetes correspondientemente en este caso me dice que con UPS me va a costar 64 dólares si yo quisiera ya confirmar le pongo aquí abajito donde dice aceptar cargos y confirmar envío y me va a mandar aquí a donde el paso número 3 que es imprimir la caja imprimir la etiqueta de caja perdón que no es más que una guía es una guía de envío donde tú la imprimes y se la pegas a la caja que ya va a tener todas las unidades adentro entonces Amazon sabe y tiene identificado que en esa guía va esta caja y esta caja trae tantas unidades es así como van a estar recibiendo tus productos una de las partes más importantes también al momento de hacer marca privada es crear y gestionar campañas publicitarias Amazon tiene su propia plataforma publicitaria que se conoce como PPC Amazon PPC y es importante de hecho hoy en día estás casi casi obligado hacer publicidad para tus productos y esto se hace dentro de Amazon entonces vamos a ver cómo vas a poder crear tu primera campaña para empezar a publicitar y empezar a mostrar tu producto en los resultados de búsqueda vamos primero que nada para llegar a la consola publicitaria le vas a dar click aquí donde dice Advertising y Campaign Manager y te va a redirigir nos va a redirigir a la consola publicitaria donde vamos a poder estar gestionando revisando y creando campañas en este caso y aquí puedo ver todas las campañas que tengo puedo ver el estatus y los números que tienen cuánto he invertido cuántas pedidos han salido de esta campaña en particular el número de ventas o sea en dólares el ACOS que es el costo de venta y el ROAS que es el retorno de la inversión acá también puedes seleccionar incluso de cuándo a cuándo quieres ver los datos por ejemplo yo le podría poner quiero ver los datos de junio y me va a poner todos los datos de mis campañas de junio puedo ponerle por ejemplo también agosto que es el mes actual y me va a poner todos los resultados de mis campañas en ese lapso de tiempo entonces en agosto he invertido mil cuatrocientos dólares para vender cuatro mil ochocientos dólares con un costo de venta del 29% y un retorno de la inversión de 3.42 aquí tú puedes seleccionar por ejemplo si quieres ver la cantidad de clics que has tenido si quieres ver la cantidad de órdenes que has tenido si quieres ver por ejemplo el CTR que es el porcentaje de la división entre las impresiones las impresiones entre la cantidad de clics es el CTR entonces entre mayor sea el CTR mejor en este caso todavía lo tengo un poquito bajo estoy trabajando en mejorarlo pero vas a poder estar revisando todas las métricas de tus campañas aquí mismo para crear una campaña le vas a dar click donde dice crear campaña y nos va a llevar a esta página acá donde vamos a poder seleccionar nuestro tipo de campaña existen tres tipos de campaña que tú vas a poder hacer dentro de Amazon sponsored products sponsored brands y sponsored display si tienes duda de qué es cada una y dónde va a aparecer cada una aquí le puedes dar click aquí y te va a decir qué tipo de campaña es esa en particular donde se muestra y te pone incluso una descripción corta para que tengas ubicado dónde va a estar apareciendo tu producto entonces tienes sponsored products sponsored brands y sponsored display las que más se utilizan es sponsored products y sponsored brands esta solo vas a tener acceso si tienes el registro de marca y si te fijas son este tipo de banners donde vas a poder poner muchos productos de tu marca videos logotipo para empezar a generar presencia de tu marca y sponsored products insisto es la que más se utiliza esta es donde sale tu producto en los resultados de búsqueda o en la página de producto de alguien más de una competencia tuya entonces número uno paso número uno selecciona el tipo de campaña que vayas a crear yo siempre voy a recomendar al principio crear una campaña sponsored products al principio o unas campañas de sponsored products para que te vayas familiarizando poco a poco con el proceso de crear campañas entonces para el ejemplo vamos a crear una campaña de sponsored products le damos a click aquí donde dice continuar una vez aquí vamos a poder ponerle nombre vamos a poder ponerle nombre al grupo de anuncios esto es solamente para que tú lo puedas tener organizado por ejemplo si le voy a hacer publicidad a este artículo le pondría L'Oreal y el tipo de campaña que es sponsored products por ejemplo este insisto es solamente para que tú lleves organización te van a aparecer todos tus productos que tengas seleccionas a cuál vas a hacerle publicidad si tienes muchos productos te recomiendo y son diferentes entre sí te recomiendo que hagas una campaña para cada producto si son productos muy similares puedes agrupar productos en esas campañas entonces aquí en este caso le voy a poner add a este producto de L'Oreal y ya está seleccionado ahora hay dos tipos de targeting que tú vas a poder hacer el automático y el manual en el automático tú vas a dejar que Amazon muestre la publicidad donde Amazon cree que es mejor o que es más viable o que hay más oportunidad de que salga una venta esto significa que Amazon va a decidir en qué keywords te va a mostrar en qué productos te va a mostrar según precisamente el título los bullets y los keywords y tu categoría Amazon perfectamente puede identificar qué es tu producto y te va a empezar a mostrar donde Amazon cree que hay más oportunidad de que tengas una venta entonces en el targeting automático vas a dejar que Amazon haga lo suyo y que Amazon te muestre o se puede hacer targeting manual ¿qué significa targeting manual? nosotros si te fijas aquí ya aparecen los keywords nosotros vamos a definir los keywords e incluso los productos en los cuales queremos pagar publicidad para aparecer para esos keywords ya te recomiendo yo tener tu lista de keywords que previamente utilizaste para el título de los bullets y utilizarlos para crear este tipo de campañas manuales te recomiendo siempre tener una campaña automática y además también se van a crear campañas manuales ¿por qué? porque vamos a poder ser más específicos con las palabras clave que nosotros queremos publicitarnos y también vamos a poder hacer targeting de productos product targeting donde nosotros vamos a elegir aquí de hecho Amazon siempre te va a dar como recomendaciones pero si te lo pones ingresar lista vamos a poder ingresar los asings en los cuales nosotros queremos aparecer entonces primero keyword targeting el keyword targeting otra vez Amazon nos va a dar recomendaciones si te fijas L'Oreal Makeup Glow Foundation y nos va a poner una lista gigantesca de keywords recomendados ahora hay tres tipos hay tres tipos de match tres tipos de match tal cual lo iba a intentar traducir pero no iba a tener sentido vamos a poder hacer match broad phrase o exacto ¿qué significa cada uno? el tipo de match broad y tipo aquí nunca hagas una campaña con los tres porque vas a volverlo para el sistema entonces ¿qué significa cada uno? el tipo de match broad significa que Amazon va a mostrar si tú por ejemplo eligieras foundation nada más el tipo de match broad Amazon va a mostrarte para cuando alguien busque foundation más otros keywords o sea foundation makeup también apareceríamos porque es como amplio es un tipo de coincidencia amplia entonces solamente tienes un keyword en este caso foundation y seleccionas haces un tipo de match broad Amazon te va a mostrar si alguien busca foundation makeup L'Oreal foundation makeup te va a mostrar porque la palabra clave foundation está ahí entonces es un tipo de coincidencia amplia lo puedes ver así como que es un tipo de coincidencia amplia el tipo de coincidencia o tipo de match por frase esto va a ser que Amazon solamente va a poner foundation y algo después foundation y algo después foundation y algo después entonces si te fijas empieza a ser un poquito más específico que el broad porque el broad también agrega keywords antes y después el de phrase solo agrega keywords foundation y algo después va y el tipo de match exacto solamente te va a mostrar si alguien busca foundation ¿por qué? porque tú estás diciendo oye Amazon yo solo quiero aparecer cuando alguien busque foundation entonces ¿qué podemos sacar de aquí? entre más amplio seamos pues el targeting va a ser más extenso va a estar más expandido el targeting por lo tanto vamos a poder darnos cuenta de ideas de keywords que la gente está buscando que quizás y empiezan a salir ventas de ahí que quizás a lo mejor a nosotros no se nos habían ocurrido con el tipo de match phrase vamos siendo todavía un poquito más exactos y también vamos a hacer como esta búsqueda de keywords diferentes que pueden existir y que pueden salir ventas de esos keywords y con el tipo de match exact estamos súper seguros de que están saliendo ventas de ese keyword en particular y vamos a poder ajustar el beat o la puja vamos a poder ser mucho más específicos y controlar mejor nuestras pujas porque sabemos que de ese keyword están saliendo ventas entonces si están saliendo ventas pero no están saliendo muy caras vamos a poder reducir el beat vamos a poder ajustar el beat o aumentarlo para controlar mejor la publicidad y la inversión publicitaria otra cosa que también podemos hacer es negar keywords ¿qué significa que vas a negar un keyword? si tú sabes por ejemplo que estás vendiendo una playera blanca y solamente vendes una playera blanca podrías negar que cuando alguien busque playera negra Amazon no te muestra porque sabes que tu playera solamente es blanca quizás al principio sea complejo saber qué keywords no van a funcionar o qué keywords son los que necesitamos negar porque muchas veces empezamos a tener un keyword que tiene mucho gasto y nada de venta entonces quizás sea bueno negarlo pero al principio quizás sea complejo saber qué keywords vamos a negar a menos que nuestro producto sea hiper específico y sepamos que no queremos aparecer cuando alguien busque playera negra igual al principio es un poquito complejo entonces no pasa nada si no negas keywords desde un principio entonces también puedes negar keywords y también se puede de manera exacta o por frase ¿qué otra cosa vamos a poder hacer? vamos a poder ajustar el tipo de bit el tipo de bit el bit es cuánto vas a pagar cuánto estás dispuesto a pagar por cada click en este caso 9 dólares un keyword muy competido está muy caro vamos a poder elegir el tipo de estrategia que queremos para ese bit vamos a poder hacer que suba y baje de manera dinámica o sea este 9.10 dólares subiría de manera dinámica hasta un máximo de 100% cuando Amazon crea que es más posible más posible que tengamos esa venta o también lo reduciría en dado caso que vea que no es posible que tengamos esa venta eso se hace en tiempo real no necesitas meter la mano Amazon pasa vamos a poder hacer bits dinámicos solamente para abajo que esta es la que yo te recomiendo solamente para abajo entonces de 9 dólares para abajo entonces jamás Amazon subiría tu bit y fixed bits fixed bits significa que solamente tú vas a pagar 9 dólares con 10 centavos estás dispuesto a pagar 9 dólares con 10 centavos y haces tu puja tija entonces en este caso lo que yo te recomiendo es hacia abajo para que Amazon de 9 dólares lo reduzca en dado caso que vea que es más posible que no tengas venta reduciría tu bit entonces Dynamic Bits Down Only es el que yo te recomiendo en este caso y por último vas a ponerle un nombre a esa campaña si lo hiciste por ejemplo L'Oreal es una campaña automática y pusiste 5 keywords insisto esto solamente es para que tú tengas organización le pones un nombre a la campaña vas a poder crear portafolios vas a poder tener muchas campañas para un mismo producto las cuales puedes meter dentro de un portafolio para estarlas gestionando y para tener mejor organización de tus números puedes ponerle que inicie hoy mismo que inicie mañana que inicie en cierta fecha si es que vas a hacer una campaña de San Valentín del Día de la Madre por ejemplo y que acabe después de San Valentín o después de Prime Day o después de Black Friday se puede por lo general lo que te recomiendo es que solamente le pongas que inicie hoy o lo antes posible y no le pongas fecha de finalización porque esa tú la controlarías después y le vas a poner un budget diario a esa campaña el budget va a ser tu presupuesto Amazon dice que siempre te va a sugerir 30 dólares o 20 dólares ahí tú ya vas a tener que hacer tus números y validar cuánto tienes de utilidad para ver cuánto estarías dispuesto a invertir en publicidad una vez tengas el presupuesto diario definido le darías clic aquí donde dice lanzar campaña y listo Amazon la revisa rapidísimo la activa y tu publicidad estaría ya activa por lo tanto tus anuncios se empezarían a mostrar ese mismo día incluso y es así vas a lanzar tu primera campaña que te recomiendo siempre es bueno tener más de un tipo de campaña por producto puedes tener una campaña automática una campaña broad una campaña phrase una campaña exacta cada una va a tener su presupuesto independiente por lo tanto cada una va a estar gastando de manera independiente y si te fijas cada una tiene resultados distintos es por eso que siempre te recomiendo estar creando nuevas campañas y súper importante nunca agregues por lo general más de 5 keywords en una sola campaña de esta manera tu presupuesto se va a repartir equitativamente entre todos los keywords te agregas 50 keywords 10 keywords en una sola campaña tú solito vas a ver que hay keywords que ni siquiera gastan porque va a haber keywords que se están gastando todo el presupuesto ¿vale? entonces mi recomendación siempre va a ser tener muchos tipos de campaña mínimo una automática una phrase una broad y una exact para que empieces empieces a sacar datos para que empieces a investigar nuevos keywords y al principio vas a tener al principio y siempre vas a tener que estar monitoreando tus campañas mínimo cada dos o tres días para que no se te empiece a ir de las manos el ACOS entre más alto esté el ACOS significa que menos rentabilidad vas a tener si lo empiezas a tener un ACOS sano suele ser de 30 para abajo 25 para abajo dependiendo tus números dependiendo de tus márgenes pero ajusta los bits ajusta las pujas para que si estás teniendo un ACOS muy alto si se te empieza a ir el ACOS por ejemplo en este caso yo lo estoy controlando bastante bien 46% 44% son las más altas pero todavía se puede reducir más y la intención es siempre tener por lo general un ACOS entre 20 25% para que tus márgenes de utilidad sigan estando en verde y no estés invirtiendo solamente sin retorno entonces monitoreando tus campañas dos veces a la semana tres veces a la semana ajustando las pujas y teniendo muchos tipos de campañas con 5 keywords seguramente vas a empezar a tener resultados y vas a empezar a ver cómo tu producto se empieza a vender y ahí lo tienen espero que esta introducción haya despertado tu interés y te haya dado una idea de lo que es vender en Amazon FBA pero esto es solo el comienzo si estás listo para sumergirte en todos los detalles estrategias y secretos herramientas que tenemos preparadas para ti te invito a unirte al curso completo que tengo en este curso desgloso cada paso respondo tus preguntas y te brindo las herramientas y conocimientos necesarios para lanzar tu propio negocio tu propia tienda en Amazon al inscribirte tienes acceso vitalicio a la plataforma y te da acceso al grupo de soporte exclusivo de alumnos en Discord si tienes cualquier duda hazme la salida en los comentarios y con gusto te la respondo y recuerda que todos podemos ser un astroceler un saludo